¿Cuál es el valor de un caballo bien entrenado? Algunos dinaron un número, dependiendo de la raza o de la modalidad. Yo no estoy de acuerdo con eso. El valor de un caballo bien entrenado es mucho más además de eso. ¿Cuál es el valor de tu caballo bien entrenado? Aquel que escogiste para compartir tu bien más preciado que es el tiempo, y con el que acabas compartiendo también todas tus alegrías, tristezas y angustias. ¿Quién podrá decir el valor de un caballo bien entrenado? ¿Cuánto vale la oportunidad de aprender con estos, quienes serán siempre nuestros mejores profesores? Que nos enseñen más en silencio de lo que conseguiríamos aprender con mil palabras. No hay quien diga ese valor, y si alguien lo dijera, no estoy de acuerdo. ¿Cuánto vale la sensación de estar con él tanto por la confianza, el respeto y la amistad? ¿Cuál es el valor de un sueño? De ganar una prueba que por años fue su obsesión, y tener el reconocimiento de un trabajo bien hecho. ¿Cuánto vale un sueño? De hacer lo que te gusta y ser remunerado por eso. De poder ayudar a los otros también a realizar esos sueños. Hay quien dice que es simple saberlo. Yo no estoy de acuerdo. Django Saugato. Entrenamiento y curso. ¡Gracias! ¡Gracias!